En la guerra, la primera baja es la verdad. Pero, ¿quién define lo que es cierto? A bordo de la acción viaja el presidente Borsesky y su hija Lina. El presidente vuela a Teamburgo para negociar un tratado de paz con los delegados de la OTAN. La verdad. Depende del punto de vista. Sin embargo, muchos rusos culpan a América de la masacre del aeropuerto Zanaev. El deber de todo soldado es proteger a los inocentes. Y a veces eso implica perpetuar la mentira del bien y del mal. La guerra no es más que un proceso de selección natural a gran escala. Pero por ahora parece que el mundo encontrará por fin la paz. Lo único que sé es que este mundo es una enorme caja de cerillas. Solo hace falta una persona para hacer saltar la chispa. La guerra no son todos los deseos de hacer saltar la chispa. Moscú, aquí punto de mando en ruta hacia Hamburgo. Cielo despejado. Informe general. Equipo 1, despacho del presidente asegurado. Hubierta inferior asegurada. Equipo 3, cabina delantera segura Dos horas para llegar a Hamburgo Equipo 1, siga con el presidente hasta el atarretaje Vasily te espera, padre ¿Quiere que le dé una respuesta? Uno moviéndose No me caes Y a ti, Yanadol Por eso estaba ¿Qué vas a decirle? La verdad No querrá oírla No tiene elección, soy el presidente Te veré en la cena Señor presidente Vasily Hola, señor presidente Presidente Caballeros Solo tenemos dos opciones La paz o la guerra La vida o la muerte Y por nuestros hijos Debemos buscar la paz con siempre Señor presidente No es momento de satisfacer a nuestros enemigos Destruimos a nuestros enemigos al hacernos sus amigos Aunque sigamos teniendo nuestras diferencias al menos Son disparos Están secuestrando el avión Han entrado en la cabina Señor presidente, baje Equipo 3, informe Necesitamos apoyo Disparos Mierda, equipo 3, informe Responden, disparen Todos abajo Protejan al presidente Código rojo Repito Nos llevamos al presidente a la sala segura ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Despejado! ¡Hija asegurada! ¡Presidencia! ¡La sala segura! ¡Jarko Fedro! ¡Vamos! ¡Aterrizaje de emergencia! ¡Merevalo globalizando! ¡No despeñamos! ¡Lámonos, sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.